Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy hablamos sobre ICO y hablamos sobre ICO de Cryptower. Nos quedan últimos días, últimas oportunidades de invertir y ya en abril de 2018 esta criptomoneda que se llama CPT, Tokens Cryptower, va a aparecer en las bolsas de valores. No sé dónde va a aparecer, de verdad, puede ser en Binance. A mí me da sensación que puede aparecer aquí. Puede aparecer en Livecoin. No sé, ya veremos. Todos nosotros tenemos en nuestro carril, nos llega en español, en ruso, en inglés, todo tipo de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos quedan últimos siete días? Al principio, ¿quién no sabe nada de ICO Cryptower? Les recomiendo esta plataforma porque aquí huele de... Bueno, yo sé que será así, pero huele muy bien que esta va a funcionar y cada de nosotros, quien va a participar en esta plataforma, va a tener ingresos pasivos de toda la vida. Es muy interesante cosa. Esta ICO yo elegí porque sé quién es su director, fundador. Es Mitre Buriak, es multimillonario, es una persona muy honesta, honrada y siempre tiene éxito en diferentes áreas de lo que dedica. Bueno, siete días. Aquí podéis todo leer. Y ¿cómo empezar, chicos? Vamos a registrarse, ¿no? Aquí, después de pasar por enlace de referencia, hay que poner su nombre y apellido correcto como es, porque habrá verificación. Entonces, sus primeros apellidos, su... Oye, sus nombres, apellidos, su email, mejor que es Gmail. Después, aquí, contraseña, aquí resolvemos la captcha, damos aquí y registramos. En nuestro correo vendrá mensaje donde tenemos que confirmar nuestro registro. Después, vamos a dar botón login y ya vamos a entrar con nuestra email y nuestra contraseña al gabinete. Aquí, al entrar, podemos ver esto todo, ¿no? ¿Cuántos criptos? Token cripto ya está vendido. Cinco mil millones más, casi seis. ¿Cuántos participantes hay en esta plataforma? ¿Cuántos bitcoins, ethereum, NEM y Ripple invertido? Esto es lo que he invertido yo, setecientos cincuenta siete mil tokens tengo. Esta cantidad de cuatro mil quinientos dólares, aquel momento, ¿no? Depende del curso. Entonces, ¿cómo entendéis? Podemos invertir en bitcoin, en ethereum, en NEM, en Ripple. Y también con dinero fiat. Entonces, aquí vamos a bajar. Y, por ejemplo, para invertir en Ripple, en ethereum, tenemos que copiar esta nuestra adres. Y aquí ponemos, por ejemplo, no sé, 1.1 ethereum, ¿no? Entonces, aquí abajo ya aparece la cantidad, en este momento, que usted va a recibir. Noventa y cinco mil CPT, criptos. Y, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, yo como estoy usando, y les aconsejo si usted está dedicando de criptomonedas, tener este wallet que se llama Virex. Todos los enlaces están abajo de este video. Y aquí, por ejemplo, tenemos ethereum, ¿no? Tenemos que enviar cent. Entonces, colocamos aquí address. Ya vemos, ¿no? Colocamos la cantidad que queremos colocar. Y ya está. Y damos enviar. Ya está. No hace falta nada hacer más. Después, si hay que elegir, por ejemplo, bitcoin, ya se cambia el address, ¿verdad? Ahora, después, con name, hace falta que saber, name tiene address, ¿no? Y tiene mensaje, message. Entonces, ¿cómo es? Aquí buscamos, por ejemplo, name. Vamos a dar send. Aquí colocamos address, ¿no? Y aquí está nuestro mensaje. Por ejemplo, message. Y así. Y aquí ponemos la cantidad, amount. Y ya está. Enviamos. Y con ripple, la cosa igual. Con ripple, destination tag, ¿no? Y address. Esto hay que saber. También aquí podemos enviar de tarjeta Visa, Mastercard, dólar, de euro, de igual. Entonces, vamos a dar botón fiat. Aquí damos fintech. Y aquí hay que registrarse también. Vamos a dar botón sign up. Bueno. Aquí la comisión bastante grande. Porque ya sabéis, cuando de Visa, de Mastercard algo pagas, entonces hay que pagar más. Mejor usar otro exchange de momento. Pero también esta cosa está funcionando y mejor anda. Menos y menos comisiones pagamos aquí. Entonces, aquí hay que poner claro que personal, nuestros nombres, apellidos, nuestro username, login, email, confirmar email, nuestra mejor muy complicado inventar contraseña. La repetimos aquí. Y todo con estrellas tenemos que poner. Sin estrellas podéis no poner nada. Ya está. Aquí seleccionamos, por ejemplo, en qué ciudad nos nacíamos o algo así. Da igual. Aquí ponemos la respuesta, answer. Aquí colocamos esto todo. La captcha. Damos así y sign up. Y allí hay que entrar y ya comprar bitcoins y a este, a este, a este número, a este adres enviar. Allí todo es fácil. Pero a mí de momento mejor usar un local bitcoin o algo así y intercambiar monedas y enviar directamente a ICO Crypto. Ahora, pues ya está, todo muy fácil. ¿Dónde está su enlace de referencia? Aquí, invite friends. Vais a dar y podéis colocar algo de su correo, por ejemplo, ¿no? Enviar a su correo este mensaje y allá llegará enlace de referencia o directamente a su amigo podéis enviar. Como podéis ver, tengo 348 participantes, mis colegas en mi, en mi red, ¿no? 216 en mi primera línea. ¿Por qué? Porque yo a partir de septiembre, esta ICO se empezó en septiembre de 2017. Y todavía está sigue. Ahora es última fase. Entonces, ¿cómo encontrar la página principal? Vais a dar aquí a Crypto y entráis a página principal Crypto. Aquí hay toda información. Aquí hay diferentes lenguas. Por ejemplo, todo traducido bien en Vietnam, Español, Ruso, English. Y en venta de tokens. ¿Cuál es la oferta? Hoy muy interesante. Es lo último que yo quería decir. Es decir, vemos que de 5 a 12 de marzo aparece esta oferta última. Y es muy interesante oferta. Bueno, podemos invertir a partir de 100 dólares en equivalente de CPT, de Crypto. Que sería en Bitcoin, NEM, compramos, ¿no? El mínimo. Entonces, podemos comprar 10.000 CPT. Porque uno vale un dólar céntimo solamente. Es muy poco. Y va a crecer. Cuando va a crecer, cuando va a 50 céntimos valer un dólar. Entonces, su inversión se multiplica a 50 a 100 veces. Es muy interesante plataforma. Después, el programa de referencia de recompensa durante de cuarta etapa. Solo de un nivel. Que sería, solo por su directo referido, usted va a tener porcentaje. Que sería 20%. 20%. Antes teníamos de 6 niveles el Bounty, ¿no? Ahora solo de primer nivel. Es último, pero 20% es para usted. Y, ¿qué más? Entonces, si usted tiene en su balance como mínimo 10.000 Cryptos. Que va a aparecer aquí. Entonces. Y, ¿qué cosa muy interesante? Bueno, a partir de esta cantidad, entonces tiene permiso de recibir este 20% de Bounty. Después, si su primera línea invierte en total mil dólares y más, entonces le permite, por ejemplo, usted ha comprado a 100, 200 dólares de Token Scripter. Entonces, 50% más en esta oferta le van a añadir después de cuando se termina el ICO. Que es muy interesante. Por ejemplo, usted ha invertido 100 dólares. Es su primera línea invertido más de mil dólares. Entonces, entonces, usted va a recibir más 50%. Que sería, si 100 dólares es 10.000 Cryptos, entonces 15.000 Cryptos va a recibir usted. 15.000 Cryptos cuando uno vale un dólar, entonces 15.000 dólares usted gana. Invertiendo solo 100 dólares. Hay que pensar aquí. Podéis leer tranquilamente aquí todo y sobre todo la información. Hoja de rutas. Por favor, aquí podemos ver que en abril ya va a aparecer en Cripto Intercambios Comerciales. Bueno, en las bolsas de valores, ¿verdad? Y quien, como, este es Dmitri Buriak, es fundador, este es su equipo de diferentes países, es internacional, ICO, no es de, solo de un país, ¿no? Y ya está. Este va a funcionar en cualquier caso. Aquí es Smartbook. Aquí es Cripto Manifiesto, ya traducido parece en español bastante bien. ¿Qué es lo que quiere hacer este, no, en inglés? Este ICO es todos intermediarios fuera, hasta nunca. Porque esta plataforma sería como Amazon, como algo otro parecido, pero en blockchain de Ethereum, donde cada de nosotros puede comprar, vender algo y por eso recibir más Cripto. Puede invitar a esta plataforma para comprar más barato sin intermediarios. Y por invitar a otras personas, usted también va a recibir Cripto. Y este es dinero. Así va a funcionar este, mucho, 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 mucho años, y por eso es ingresos pasivos. Cada vez cuando por su enlace entra a esta plataforma grandísima, internacional, cualquier persona, entonces usted va a recibir Criptos, Criptos, como su ganancia pasiva. Está muy bien. Así que bienvenido a esta plataforma, como invertir, por favor, podéis elegir Bitcoin, Ripple, Fiat, Money, Ethereum, y bienvenido a esta plataforma, para promoverla, para ganar toda la vida. Con vosotros estaba desbendecido. Si algo no entiende, por favor, yo más de medio año llevo esta plataforma, entiendo y sé cómo lo funciona, cómo va a funcionar, por favor, búscame en Facebook, de mismo Alex Bendecido, y todos mis datos están bajo cada video, para encontrarme en Skype, en Facebook, en donde sea. Hasta nuevos videos, hasta pronto, adiós, que ganáis mucho en este año, 2018.